Bebecita 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 Mata la Liga Bebe Más que echa el frío en la cima Bebé, pero no hay que aguantarlo Que tengo en mi brazo y no me voy a tu lado Bebé, mira mírame a los ojos Quiero que me cuentes todo Sientes por mí lo que yo siento por ti o no Pa' afuera la mentira, busquemos felicidad Y pase lo que pase, yo te juro fidelidad Tranquila, sin prisa Tu belleza me paraliza Tengo nuestra posta en mi Biblia Pa' que Dios nos bendiga Me cambiaste la vida, Yuma Bebecita, Shari 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 Tú eres todo pa' mí Bendito sean tu padre por todo lo que hicieron pa' ti Hoy tú eres mi novia, mañana mi esposa Yo te doy mi rosal Amor a primera vista Sueño contigo pero soy realista Juro que tu madre y tu país son artista Bebecita, tú eres mi dulce caramelo De tu amor soy prisionero Yo por ti, tú por mí Tú me quieres y yo te quiero Tranquila, tranquila, sin prisa Tu belleza me paraliza Tengo nuestra posta en mi Biblia Pa' que Dios nos bendiga Me cambiaste la vida, Yuma Bebecita, Shari 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 ¡Suscríbete al canal!